Gracias, presidente. Buenos días, buenos días a todos. En primer lugar, preguntarle sobre un estudio elaborado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, cuyo contenido se dio a conocer el día de ayer y que hace varias advertencias relacionadas con la reforma eléctrica. En primer lugar, dice que de aprobarse esta propuesta del Ejecutivo sobre la reforma eléctrica se dispararía hasta un 65 por ciento la emisión de carbono y aumentaría hasta un 54 por ciento el costo de la producción eléctrica. Esto debido fundamentalmente a un menor uso de parques eólicos y parques solares. ¿Qué respondería a estas advertencias de este estudio del Departamento de Energía de Estados Unidos, presidente? Pues que con todo respeto no tienen información de lo que se está haciendo en México. Acabo de enviar una carta al presidente Biden para fijar nuestra postura en la lucha que que están encabezando, que él encabeza, junto con el señor John Kerry, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del calentamiento global. Estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias. como no sé si ya recibió la carta no podría darla a conocer ahora no es lo más conveniente forma es fondo 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 Gracias.